Hola, ¿qué tal? Disculpa, una pregunta. ¿Tú eres hombre o mujer? Primero que nada. Hola, buenas tardes. ¿Qué clase de pregunta es esa? Curiosamente, esta es de mis preguntas más comunes. ¿Por qué se preocupan si soy hombre o mujer, si como quiera te guste? Pero si es tan crucial para ustedes saberlo, se los diré. Soy una persona de género fluido. Significa que no me gusta encapsularme en una sola cosa y mi género fluye de lo masculino a lo femenino y todo lo que hay en medio. ¿A qué? Mis pronombres son ella, él y ella. Y estos los puedo intercambiar en el momento en el que me sienta cómoda con uno o con otro. ¿Pero cómo vas a ser todos los géneros si solamente hay dos géneros? Me viene valiendo tres hectáreas de puro pepino lo que tú piensas de mí. Esta generación de verdad cada vez está peor. Así es. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y no voy a debatir, intentar explicarte o convencerte porque simplemente no estoy de humor. Espero que todos tengan un lindo día. Díganme qué piensan en los comentarios. Es tiempo. ¡Gracias!